¡Dios con todos! ¡Buenos días con todos! ¡Feliz comienzo de semana! ¡Hola Angie! ¡Hola Amparo! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Hola Martita! ¡Hola Alex! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buenos días con todos! ¡Feliz comienzo de semana! ¡Hola Vani! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Lorena! ¿Cómo estás? ¡Comenzó la semana! Y nosotros seguimos entrenando en casita ¡Hola Carmen! ¡Hola Marina! ¿Estamos listos entonces? Estamos listos entonces Vamos a quemar todo lo que hemos comido el fin de semana Yo también he comido hartísimo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Buenos días con todos! ¡Loca! ¡Cómo estamos ahí? ¿Qué tal tu fin de semana? ¡Marcha! Tras pie Empezamos la semana ¡Cómo bonito disco! ¡Marcha desde ahí! ¡No, Carlos! A ver, avanza Dame tres Quédate aquí y dame dos Regresa a tu izquierda ¡Qué bonito pensar que estás aquí! Dame dos pausas Regresa a la derecha ¡Qué bonito cuando me hablas! Me quedo acá, dame dos Ahora, a esta pausa de dos tiempos Mírame Agarriba el trabajo de dos Sería ¿Me quedas acá? Como siempre Ahora dice ¡Vaya, Jenny! ¡Qué bonito! No para de notar Dame dos Que vuelva conmigo Siempre estar Y que me quedas conmigo ¡Buenos días, Jenny! ¡Buenos días, Jenny! Dos más ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mi amor! ¡Todo tu ser! A ver ¡Epa! Dame dos Atención Mucho ojo aquí Voy a agregar Medio giro Y mantengo la pausa de dos Regresa a tu derecha Observa Gira Gira Y me quedo acá ¿Lo viste? A ver Mira, es lo mismo que hacer este movimiento Solamente que avanzo Uno A la segunda Es donde agarriba el giro Conmigo Siempre estar Pero no es un giro Como pete Medio giro Mira, observa Me quedo acá Dame dos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sentirte tan siempre Bueno más Avanza Medio giro Y me quedo acá Como siempre Y ahora conmigo Y ahí Que mi cuerpo Medio giro Dame dos Avanza ¡Epa! Es lo mismo Y hacer esto ¡Lo viste! ¡Qué fácil, ¿no? Dame dos Feliz comienzo de semana para todos ¿Me quedo? Dame bíceps Ok Mantengo los bíceps Con el traspié Los codos pegados al cuerpo Recuerda que el puño No pasa el hombro Aquí nada más Ok, mira Eso es todo Eso es todo ¡Hola, Erika! Vamos a alistarnos todos ya Ya empezó La semana Es una nueva semana Avanza más ¿Cómo estamos tras la otra cámara Que tengo por acá? Estamos bien Ok, te voy a anticipar Lo que viene Voy a tener Cuatro jabs Empezando con la pierna derecha Luego voy a tener Dos pectorales Avanzo Y hago lo mismo Pero con la izquierda Y mantengo Mis dos lages ¿Ok? A ver Derecha cuatro Dame dos Salta conmigo Con la izquierda cuatro Si te das cuenta Me voy A las laterales del step Mira Mira dónde estoy Mis cuatro jabs Ahora Mis dos lages Y salta conmigo Ahora mi izquierda Eso es todo Dame dos Salta conmigo Mira Derecha Ahora nos Salta conmigo Mi izquierda Recuerda que son cuatro jabs Dos lages Y también cuatro Impulsos Yo de mi Y yo de mi Dos Tocá conmigo Recuerda que cuando te desplazas Haces el cambio Al hacer el salto Mueve los brazos Ok No hagas eso No Mueve los brazos Otro más Buenos días con todos Chicos ¿Cómo estamos? Salta conmigo Última Dame dos Y ahora Paso Leo Leo Yo el guaso Contigo Atención Voy a repetir todo con la izquierda Entiende Cuatro Súper dos Salta conmigo Otra vez Súper dos Salta conmigo Y yo de ti Y tú de mí Dame dos Salto Epa Dame dos Salta conmigo Izquierda Dos más Salto Otra vez Dos Yuuu Así dice Dame dos Salta conmigo Salta conmigo Estirame los brazos Los jumps Es a la altura del rostro Izquierda Yuuu Dame dos Cierrame la pierna Y avanza Dos Epa Otra vez Atención aquí Pasa Leo Eso Ahí ¿Cómo estamos por ahí? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Cómo estamos todos ahí? Bien Gente dice Profe Tengo que quemar Todo lo que comí El fin de semana No te preocupes Abre derecha Ahora abrázate Ahora abrete izquierda Ahora abrázate Toca tus rodillas Y levanta los brazos Baja los dos brazos Preparame Brazo izquierdo Ok Atención Mira mi brazo Adentro del hombro Al frente Con la flexión de la cadera Abajo Sube Brazo izquierdo De la nostalgia De la nostalgia Respira Lo mismo La flexión de la cadera Abajo Estira los brazos Brazo derecho Cuatro tiempos Sube cuatro Izquierda La flexión de la cadera Es muy importante Al frente De los dos brazos Ahora desciende Hombros sentadillas Hombros atrás Y una sentadilla Y una sentadilla ligera Mueve los hombros Y siéntate Atención Balancea Derecha Izquierda Al balancear Juntame la pierna Mira Junta Con el pase cerrado Arriba La distancia Y vuelve Vuelve ¿Cómo estamos ahí? Mi vida no tiene razón Epa Frenos A B derecha Arriba Izquierda Sube Pausa Marcha Marcha Muy bien Recibiendo lo bueno Voy a ser una marinera Ok Sube Derecha Izquierda Derecha Atención Con la pausa La pose Derecha Bordea el este En forma de media luna Ahora Aquí El cepillado Avanza Requerra El cepillado Atención Aprecar Aprecar Derecha Izquierda Nada más Atención Prepárame Derecha El frente Izquierda Atrás Solamente Jump Cross Con derecha Izquierda El último Es un esquive Mira De cuatro tiempos Me pongo de perfil Jube los hombros El último Cross Y Escribe De cuatro Nada más El último Eso es todo Ya lo viste No te olvides De la rotación De los hombros Para hacer el trabajo Del abdomen Ok De la zona inferior Una más Guau Jepa Estírame los japs Ahí Ahora Mírame Apóyate sobre el metatarso Del pie Más no así Metatarso del pie Última Jepa Me quedo Bloqueo Tres Dos Sube conmigo Izquierda Derecha Tan 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 Una pausa Media luna con izquierda Regresa El cepillado Cepillado Acuérdate Avanza Regresa aquí El cepillado Atención Aprocar Aprocar Izquierda Derecha Ahora Que pierna Segue De izquierda ¿No? Y apro Lo mismo Mete la derecha Y le esquive Recuerda Esquive Y le esquive Recuerda Mira mis hombros Mira como los muevo La mía la mantienes Al frente Ahora Recuerda Que es un esquive Cúbrete Ok Cúbrete Cúbrete Epa A ver conmigo Epa Otra vez El esquive Eso Ya está Ya está Te muevo Te muevo Te muevo El esquive Otro más Atención Me quedo Bloqueo derecha Izquierda Tres Es Loca Sube Derecha Izquierda Epa Atención Un bloqueo Aprocar Chico ¿Cómo estamos ahí? Prepárame Prepárame para hacer la pausa Y el paso al ego Paso al ego Genial Ahí está Ahí está Ya estamos mejor Ahora mírame 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 Desliza a la derecha Una pausa Izquierda Opa 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 Atención Mambo chasé Mambo chasé Ahora mírame Mírame Mambo Y el chasé Dame Tres básicos Ok Repite el mambo Sube Derecha Sube Ya está Ok Repite el mambo chasé Dame dos Ya lo tienes Perfecto Mambo chasé Ahora mírame Uno Dos Tres Cuatro Marcha Marcha cuatro veces Mírame Uno Dos Tres Cuatro Marcha Y mambo Observa Uno Dos Tres Cuatro Marcho cuatro más Y mambo chasé Uno Dos Tres Cuatro Y sigue marchando Observa Ahora A esto Agrego dos mambo Y mantengo el mambo chasé Observa Mambo Mambo Marcha Y el mambo chasé Mirame acá Mambo Mambo Levanta los bracitos Y el mambo chasé Mirá, mirá, mirá Mambo Mambo Marcha Y el mambo chasé Sepa Mambito Ya está Lo dejamos ahí Todavía no lo voy a girar Quiero que te Acuerdes la fotografía Ok El mambo Tira conmigo Mambo Arriba Y el mambo chasé Sepa Tú sabes que sí Este berengue Tiene una variación más Ok Mambo Te voy a dar la espalda Mambo Mambo Y mirame acá Agregas un giro Opcional Es opcional el mambo Mambo El giro Ok Es opcional Es opcional el cambio Si deseas Si deseas puedes girar Y si no Lo puedes dejar tal cual Atención aquí Ponga Para bailar Para gozar En el carnaval Ay que bueno está Mucha cerveza Para la cabeza ¿Cómo estamos? Atención El ángel derecho El ángel Tranquilo El ángel Una ligera flexión De la rodilla Estírame El brazo Del hombro frente Dame la izquierda Eso Entonces Mantengo El mambo Ok Tal cual Si A ver Mambo Ve conmigo Mambo Mambo Arriba Este es mi primer opcional Cinco vueltita Es un opcional Arriba Pero si tú deseas Puedes agregar Una vueltita Mira Es un cambio opcional Mambo Mambo Arriba los bracitos A ver Vamos conmigo Mambo Mambo Arriba Epa Ven conmigo Mambo Mambo Arriba Lo viste ¿no? ¿Qué tal? Fácil Si no Puedes caminar Es lo mismo Hay opciones de trabajo Atención Dame yap Y el chassé Dame yap Recuerda El yap El diagonal Y el diagonal Y un Atención Brazo derecho Doble yap Doble yap Regreso con cuatro rodillas Avanzo Doble yap Doble yap Las rodillas alternadas Avanza Primero la derecha Igual Pierna derecha Retrocede Cuatro Ahora Atención Sumar la campana Empiezo a agregar Mírame 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 Pierna derecha Al frente Al frente Recuerde que estoy Al costo del step No me pides No me pides el step Avanza Dame cuatro Ahora mírame Body rip Rodilla Tienes todo ¿Sí? Avanza conmigo Cuatro Ahora El body Doble body Rip Y rodilla Pulso ¿Cómo estamos ahí? A ver Vamos a saludar Toda la gente Tras la cámara Buena parito Ya se vi Marta Buena martita Y el profe Dice Otra vez Más Body Pulsate un poquito más Lo avanzo Dobliga Dobliga Arriba Ahora tú Ahora tú Bien Espero que avances Avanzo Las cuatro rodillas Ok El doble body Rip Y la rodilla al pecho Avanzo Arriba Ahora Mira De lo dejado Mi brazo Avanzo Avanzo Conmigo Bien Mumble Dando Ahí Dice Mumble Atención Me quedo Doble Y lado Izquierdo Derecho Repetí lo mismo Pero esta vez Cuidado Con la izquierda Mira mi izquierda Dame cuatro Sigo avanzando Entonces de cuatro ¿Lo tienes? Avanza más Cuatro Atención Al frente Cuatro Tres Dos Uno Avanzo Chicos Tienen que Ponerse al costado Del step Al costado ¿Sí? Y ven sin salir Hola Tere Ahora Body Rip Impulso Recuerda Este doble body rip Avanzo Cuatro Mira, mira, mira Los dos brazos Golpeo Rodilla Golpeo Rodilla Avanzo Dos No confundas body rip Con apertas Porque el body rip A la boca del estómago Y el apres armarse arriba Alero 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 Al frente Esa rodilla Para conmigo Arriba Volpea Arriba Para conmigo Ya la vamos activando Y ahora Atención Aquí viene lo bueno ¿Me quedo acá? Rodilla alternada Muy bien Viene el corazón del disco Es what? Y palma Mira El limón El chai Ok Con nada La sentadilla Siéntate Y siéntate Ok Ojo a la derecha Siéntate Esa izquierda Vamos Báilalo Agrupación Cierro Y otro Ojo Propeo No se cansa Dicen por ahí Abajo Derecha Eres mi amor Eres mi sol Así de sin Pero Mentías Quiero pedir Aléjate Salón para la tribu de Lady Sentadilla derecha Palma izquierda Palma izquierda Ahora mírame Me siento Me siento y salta Me siento y salto Si quieres más intensidad Avanza Toca el suelo Pero toca ahí Vamos a sacar físico hoy día ¿Verdad qué? Sa Derecha Ajá Así que más Márchate de aquí Yo no caré Chicos Lo mismo que hice por derecha Ahora por izquierda Déjame Vivir ¿Preparados o no? Dame dos Izquierda Izquierda Abajo 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 Hey 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 Cuando mis amigos corporales me dieron Hey 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 Me empezaron a guapiar Hey hey ¿Pero qué? Sa Izquierda Eres mi amor Así decía En casa de las mujeres No pidan la coquetería Ok Aléjate Izquierda Derecha Lo mismo Pa 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 Y si quieres más físico Tócaselo Pa Y avanza al otro lado Avanza Hemos venido a entrenar Que de pronto Tócalara Izquierda Uh ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos gente? Dere ¿Cómo estás? Déjame la soledad ¿Por qué? Déjame Último esfuerzo Dame dos Repite derecha Abajo 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 Avanza Avanza De step O mejor dicho Sal del step Bajo más Bajo más Cuatro más Me quedo Dos Todas las manos Y te voy la palma Todas las manos Arriba Haciendo palmas ¿Se puede? Mírame Dame dos Avanza Dos Eso Dos Avanza Venga Venga Conmigo La rodilla El pecho Eso Mira como impulso Impulsate Cerque Este corazón Me quiso Mírame acá Derecha Izquierda Derecha Izquierda Ok Ahora Al pisar Levanta la pierna Al pisar Levanta la pierna Siente trabajo muscular Impulsa Aunque Impulsa Rodilla Yo pierdo Eso Quiero besar Y se impulsa más Abajo Quiero que me diga O es que Mira mi rodilla Atención Ahora que Izquierda El sentido Mírame Mírame Pis de impulso Nunca ¿Qué iba a hacer? Pero si tú quieres A los caporales Le levantas todo Depende tuyo No olvides Solo quién Solo tú Tu amigo Abre Baila morena Eso ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué tal? ¿Nos activamos o no? Mira Dame y up Solo y up Mi pie ojo no quiere volar Ya Observamos aquí Derecha Doble y up Upper Upper Izquierda Dos izquierdas Upper Upper Derecha Dos derechas Upper Upper Dos izquierdas Upper Upper Si te das cuenta Avanza Avanza con el doble y up Ahora sí Chicos Avanza con el doble y up Te quedas Avanza Te quedas No me hagas No Hay una pausa Doble y up Ulsa derecha Vamos con la derecha Avanza Ulsa derecha Y que le dicen Ok, ok Lo hacemos seguido Sin pausa Empezamos a agregar Mira Respira Mira Derecha frontal Izquierda lateral Mete la derecha Y la izquierda Ahora doble Vamos a juntar Derecha Izquierda Preparación de patada Circular Ok Ok Observen La patada Preparación de patada Circular Senza Otra vez Y ahora Revíntalo Hepa Dame dos La patada Eso Chea Chea La patada Arriba Arriba Epa Yeah Yeah La patada Epa Lo más alto que puedas Por acá Arriba Arriba Avanza más Yeah Yeah Mira acá So Yeah Yeah Impúlsalo Más acerrida Yeah Yeah Conmigo Conmigo Arriba Otra vez Epa Conmigo Las últimas La última Por la izquierda ¿Cómo estamos? A ver No te canses Ahora todo por la izquierda Doble y up Uppercut Doble y up Siempre En el doble y up En el doble y up En el doble y up Nada más Cuatro Tres Tres Ajo Solo doble y up Ok Aquí sigo Atención Atención La campana Empezamos a agregar Mira, mira, mira Izquierda Derecha Mira Solo mete la cadera Y abre talón punta Mete la cadera Talón punta Nada más A ver Júntalo ¿Cómo estamos, Jenny? Conmigo Ahora aquí Preparación de pasada Circular Con izquierda Y levantas más Más arriba Y ahora Júntalo conmigo Yeah, yeah Conmigo acá La parada Epa Yeah, yeah Vete conmigo Ténsame la pierna Epa Vamos con todo Vamos con todo Vete ahí Epa Yeah, yeah Ahora conmigo Otra vez Conmigo Conmigo Mete la cadera Arriba Epa Yeah, yeah Avanza más Vete aquí Medio Epa Yeah, yeah Yeah, yeah Conmigo Última Conmigo aquí Soledad La última ¿Cómo estamos? Ex Loca Ex Diego, ¿cómo estamos? Rodilla alternada No se me mueran, ah Yo ya calenté Atención Primero Sentadilla Y una estocada Sentadilla Y una estocada Cuando hagas la estocada Mete la cadera Mete la cadera Y espalda recta Esa no me hagas Dame cuatro Dame cuatro Cuatro más Cuatro aquí Cuatro Bájame bien los cuatro sentadillas La estocada Y la espalda recta Cuatro 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 más Cuatro Cuatro Baja bien No me pierdas movimiento Cuatro Cuatro más Ok, bombea cuatro Ahí saltando Ahí saltando Que te duela Salta acá también Dame cuatro saltando Salta un poquito Para que veas Cómo queman esas piernas Hace uno, Marta Ahí Que te queme Vamos, dale cuatro Siempre con mucho cuidado Si no puedes saltar Puedes regresar en fase anterior Cuatro aquí Baja cuatro Cuatro más Cuatro, cuatro, baja cuatro Eso Quema o no quema Me quedo acá Arriba ¿Cómo estamos? Izquierda Aprovechen a oxigenarte Recuerda Recuerda, mira Inhala Y exhala Usa la nariz Dame cuatro Cuatro Epa Cuatro Cuatro Si no puedes bajar Puedes marcarlo Baja bien Baja acá Oxigénate Si puedes saltar Salta Y si no Quédate de acuerdo con posibilidades ¿Ok? ¿Qué le dices? Acá abajo ¿Estamos preparados o no? ¿Preparados o no? Vamos, bombea, cuatro 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 más Bombea, cuatro Cuatro aquí Cuatro Eso, que te queme, que te queme Cuatro más Cuatro, bombeame los cuatro bien Vamos con cuatro Cuatro Cuatro, mira Cuatro aquí Cuatro más Cuatro más Y los cuatro 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 Se mudo Se quedó Salón Salón Y la pregunta es ¿Cómo estamos? ¿Y ahora qué sigue? Cha-cha Pisa media derecha Bien Ahora hacia izquierda Pisa a la izquierda Saludo Uno Báilala conmigo Dame dos Arriba Izquierda Soportecita Me enseñó la pasada de Miss Córdoba Ella riquita fue Dame dos Lorena, ¿cómo estás? ¿Por qué? Mi amor, eres tú Sergué El Meneíto Toca dos derechas Bien Izquierda Eres tú Mi amor Atención Levanta Meneíto Tocados Epa Y ahora después ves lo tuyo Sube a la izquierda Ven conmigo Dame dos El veneno Último dos Y le dices Mi amor Mi amor eres tú Eres tú El único amor que hay en mí Si vean cómo estoy mojadito Atención Sube tu derecha Derecha, izquierda Ahora sube tu izquierda Ahora sube tu derecha Ahora sube tu izquierda Ahora sube tu derecha Te lo marqué Ahora sube tu izquierda Ya está Arriba los brazos Ahora sube Ok Sube conmigo Sube ahí Y ahora qué ¡Hepa! Atención Te lo marco Primero derecha Esto Dele a salvo a su gente presente Dame dos Bien, bien Ya lo tienen, ¿no? Avanza Y si lo bailamos más ¿Cómo se explodió? Meneíto Ven, ven Venlo conmigo ¿Y qué le dices? ¡Uh! ¡Uh! Bailar Bailar Yo quiero bailar No me importe Tienerán Quiero Bailar ¿Por qué? ¡Epa! Últimos dos ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? No me pasen la verdad Tienerán Yo quiero bailar Yo quiero bailar No me importa el que dirán Quiero bailar Bailar Porque somos Somos explosión Chicos, ¿cómo estamos ahí? Última Toca dos Mira que ¿Cómo estamos ahí? Y ahora Casarme contigo Qué bonito empezar el lunes así, ¿no? ¿Qué tal si Agregamos mancuernas Tienes conmigo Hice uno al step ¿Sí? Paldas rectas Tienes flexión de la pierna Baja Recuerda Dice una boca a la rodilla Ahora seguido ¿Por qué? Quiero por ti Esta Esta está en mesa como Tequila, creo A los brazos A los brazos ¿Qué tal si Por ti No hay uno por ti Uno, uno Uno, uno Abajo Quiero ser feliz Mi mundo relaja Pero qué lejos tú Yo te quiero así Yo te quiero así Cierra Karen Todo gordito Y como dice por ahí A mi manera De una bicicleta Saludos a la gente Pacas Mayo Gracias Vane Abajo Gracias a todos Por entrenar conmigo ¿Por qué? Jálame los brazos Jepa Lleva mi corazón Atención, atención aquí Desciende No te olvides De la punta del pie Al subir Levanta la punta del pie ¿Ok? ¿Cómo estamos chicos? Cuatro más Y ahora Abajo Estuve Quiero tenerte Cuerpo de sirena O cuerpo de sirena La palma Ok Dos, dos Ok Dos Dame dos Porque somos Dame cuatro Dame dos Pueda la carrera Dame dos Dame dos Y dame cuatro Dame dos aquí Dos más Sacude aquí Y la carrera Dos Dos Arriba El medito Te tuve La izquierda De sirena Dice Te busco corazón Y no Cuerpo de qué Cuerpo de sirena Bello cuerpo De sirena De beneíto Te busco Busco corazón Y dame dos Dame dos Dos más Dos más Dame cuatro Dame cuatro Dame dos No soy un experto Baitarín Pero me suelto Epa Epa Últimos dos Yo quedo aquí ¿Y ahora qué le dices? No puedo Los amo a quién? A los dos Dame dos Viva Epa Epa El mambo y el chacé ¿Quién no ha tenido dos amores? En la vida Yo sí Por la Coca-Cola y la Coca-Cola Abre los brazos Abre los brazos No sé si tiene cuerpo de sirena Combo Atención aquí Me quedo Avanza a la derecha Eso se ve Quiero que avances más Atrás Si no puedes avanzar También lo puedes hacer de frente Es lo mismo Pa' que se me observe El mambo No puedo Los amo a quién Mírame El mambo Panji Aquí A los dos El pasito La derecha Abre Mira Izquierda Abre aquí Meneito No sé qué va a ser Otra derecha Extraño Y el otro en el día ¿Por qué? Con los dos Mi corazón palpita ¿Qué voy a hacer? Nada Vamos No puedo No puedo Lo amo a quién A los dos Yo quiero Atención aquí Chace Ahora todo a la izquierda De esta manera comenzamos nuestra semana Energía positiva A ver El mambo Y échate Mambo Mira Te va bien Mambo Échate Atención aquí Podemos trondar De izquierda Qué difícil Sube de izquierda Atrás Ven 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 Sube Ahora ¿Por qué? Atención Lave a la izquierda No puedo Yo quiero Aquí Derecha Ambo Los ambo ¿Quién? A los dos Ahora a tu izquierda Mira Avanza Derecha Abre Me quedo Veneguito izquierdo No sé qué va a ser El veneguito Lo extraño Y el otro en el día Yo Por los dos Por las dos Mi corazón Me quita ¿Qué voy a hacer? Atrás El mambo No puedo Los amo A los dos A los dos Los amo A los dos Dame el mambo Te pregunto ¿Cómo estamos ahí todos? ¿Bien? La verdad La tío No sé si perdizco Y es Mi disco favorito En serio De todos Este disco es El que me encanta Derecha Abre Arriba Abajo Balancea la cadera Yo quiero Arriba Así decía La cadera Sube Aquí La cadera Muy bien La cadera Porque Era así yo Yo quiero Más ahí Quiero que me fe Ya sube el pain Es que quiero sentirme Contigo Abre aquí Seguido conmigo Vamos Gente de zona Gente de zona Ahora sí Pero esta vez con los de arriba Y ahora qué Cuatro Cúselo conmigo Baila Más ahí Baila Conmigo Y le dice Baila Conmigo Baila Conmigo Alegría El medito Avanza Se llama Avanza Conmigo Otra vez Atención Dame dos Mambos Dos Abre Dame dos Dame dos Eso El Macarena Dos más Avanza ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Y la vueltita Y le dice Hay Macarena Que se llama Otra vez Y una más Inspira conmigo Tu cuerpo Baila conmigo Y la cintura Otra vez Arriba Baila conmigo Y la cintura El medito Y la cintura Esa es mi vida Cállate Que se llama Nacía Otra vez ¿Y ahora qué? Dame dos Yo quiero vivir mi vida Yo quiero vivir mi vida Yo quiero morir Y quiero morir mi vida Bailando la Macarena Yo quiero morir mi vida Y ahora qué Bailando la Macarena Última La pregunta es ¿Cómo estamos todos ahí? Última Baila conmigo Le dice Chicos Gracias, gracias Muchas gracias Bueno señores Ahora seguimos con una canción Que ustedes conocen Me emborracharé Le dice ¿Qué oído comenzar la semana así? Por tu culpa Tío Pero no es No es No es mi culpa No es mi culpa Esa es Angie La caída Uno Me emborracharé por ti, mami Vale, hacia acá Dos Epa Solo Sin tu amor Perdido El bote Lloro Tu traición Las promesas Me emborracharé ¿Qué le dices por? ¿Por qué? ¿Por? Me emborracharé ¿Cómo? Y no es No es mi culpa Machatea ¿Y ahora qué le dices? La vueltina Me emborracharé Por tu culpa Por? Tío Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Y no es No es mi culpa No es mi culpa El chachá Chicos, gracias a todos Espero Que todos se matriculen conmigo El mes de febrero Que ya falta poco Para que se acabe de enero Así que Solo Gracias, Miriam Sin tu amor Perdido Perdido En el Lloro Tu traición Las promesas que me siento Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Quiero ir contigo ¿Por qué? Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Pero no es No es mi culpa No es mi culpa Chicos Gracias Chicos, feliz comienzo de semana Muchas gracias a todos Por conectarse Bueno, hemos empezado Reempilados Y bueno Estamos en la tercera semana de enero Recuerden que sigue febrero Marzo Y yo sigo entrando todo el año Espero contar con todos El mes de febrero Ya que vamos a pensar Voy a cambiar todo esto Ya se va Hay que decirle chau Esta escenografía Me ha ayudado Tanto tiempo Tres meses Cuatro meses creo Y es momento de renovarlo Modo verano Chicos, me despido Les dejo el disco latidos ¿Sí? Voy a ver si lo cuelgo en YouTube Para que más gente pueda visualizar Y se matricule A ver si me ayudan chicos A compartir los videos Así más gente conoce de mi trabajo Más gente conoce de cómo Cómo yo trabajo Les cuento una anécdota Me dijeron El profesor Joseph Hace los videos repetitivos Y yo les digo No hago videos repetitivos ¿Por qué les digo? Porque yo a cada clase en vivo Saludo a mis alumnos Y en vivo A veces La mala información Pasa eso Pero siempre pasa Pero Por eso es que he empezado A colgar los videos De algunas clases No todas Algunas clases Vía YouTube Para que la gente conozca Cómo dicto Cómo trabajo ¿No? Algunos me dicen Profe, ¿de dónde saca tanta energía? Tanta resistencia Les voy a comentar algo rapidito El truco está en Desayunar bien Comer bien Descansar bien Así que ese es el truco Si bien es cierto Yo hago 3, 4, 5 horas al día A veces hasta más Más Y lo ideal es que Coma bien Antes de comenzar Mi primera clase del día He desayunado Claro Maca negra Quaker Y unas 6 claras de huevo Y ahorita voy a volver a comer Tomar mi proteína Para poder dictar Nunca entrenen Sin comer algo en el estómago Hay que acostumbrar el organismo De repente por ahí me dicen Profe Me da acidez Náuseas Sí Porque tu cuerpo No está acostumbrado Pero si tú haces ejercicio Sin comer Sucede que En vez de quemar grasa Vas a quemar músculo Y a largo plazo Te cuelga la piel Entonces Esas cositas no sabían Creo, ¿no? Te los informo Como conocimiento Muchos me preguntan Profe, ¿de dónde saca tanta energía? ¿Qué se mete? ¿Qué se droga? Nada La idea es Seguir comiendo Alimentándose bien Me despido chicos Cuídense mucho Un abrazo Para todos Y me conecto a las 9 de la mañana Así que Con fuerza